Turbosteps, presenta, glúteos, abdomen, y pompas de mármol. Advertencia, consulte con un médico antes de realizar esta o cualquier otra rutina de ejercicios. Hola amigos de Turbosteps, hoy les traigo una rutina donde vamos a trabajar glúteos, abdominales y piernas, ok. ¿Cómo lo lleváis? Bien, ok. Vamos a mover un poquito los pies, eso es, un poquito los pies atrás, eso es, y movemos los brazos. Muy bien, vamos a trabajarlo suave hoy, ¿sí o no? Un poquito cansados, eso es, esos glúteos. Movemos un poquito los brazos atrás para que no te puse en calor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eso es, calienta esas rodillas. Vamos a hacerlo diez más, mantenemos el movimiento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacerlo por el frente ahora, ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacerlo diez más, observa mis piernas como suben. Eso es, te traigo mi abdomen, ¿sí o no? Y manejo los brazos, me voy. Una, dos, si puedes. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a movernos en esta posición. Eso es, trabajamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos a agotar un poquito el dorso, ¿sí o no? Lo agotamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y estiramos un poquito, una, somos guerreros, mantenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a hacerlo diez más y damos esos brazos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Golpeamos, una, corteamos el abdomen. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a hacerlo diez más. Ahora vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a hacerlo con la parte de abajo, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y usamos un poquito los hombros arriba. Vamos a calentar esos hombros, mantenemos movimiento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a agotar aquí mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Buen trabajo. Vamos a movernos un poquito en el puesto. Empale. Vamos a subir un poquito la temperatura. Eso es. Buen trabajo, chicas y chicos. Hacemos el movimiento. Una, dos. Aquí arribita, mira. Una, dos. Vamos a subir el pie derecho. Una, dos. Y ya sube derechito, mira. Una, dos. ¿Está bien? Mira. Mira, una, dos. ¿Qué tal si hacemos diez de estas? Vamos hacia atrás un poquito y nos devolvemos. Una, dos. Vamos a hacerlo diez veces, baby. Nos vamos. Una, eso es. Nos vamos. Dos. Buen trabajo, mantengo. Tres. Eso, apete el abdomen, mira. Cuarto, muy bien, me voy. Cinco, excelente. Seis, otro poquito. Siete, muy bien, me voy. Ocho, excelentísimo. Nueve. Buen trabajo. Diez. Excelente. Ahora, mira. Cruza, levanta. Cruza, levanta. Sí o no, mira. Sí o no. Vamos a hacerlo diez veces aquí. Una, dos. Tres. Cuatro. Mantengo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos a hacerlo al lado contrario. Una, rota. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Vamos a mover un poquito. Estamos lavando un poquito esas abdominales, ¿sí o no? Pongámonos en esta posición. Eso es. Vamos a calentar esos glúteos. Siete. Vamos a comenzar con cincuenta sentadillas. Ponemos en esta posición y arrancamos. Una, dos, tres. Eso es. Cuatro. No te olvides de las rodillas. No estiran, ¿sí o no? Bajo los glúteos y subo, pero sin estar las rodillas. Llevamos diez. Nos vamos. Una, dos. Muy bien. Tres. Abajo. Cuatro. Mantenemos. Cinco. Abajo. Seis. Buen trabajo. Siete. Ocho. Buen trabajo. Nueve. Diez más. Bajo. Una. Llevamos veinte. Dos. Tres. Mantenemos. Cuatro. Cinco. Mantenemos. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Mantenemos movimiento. Nueve. Vamos a hacer los diez más. Mantenemos. Una. Arriba. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Mantenemos firmes. Seis. Va. Siete. Ocho. Nos faltan diez, baby. Solamente diez más. Mantenemos. Una. Dos. Muy bien. Abajo. Tres. Mantenemos. Cuatro. Muy bien. Cinco. Mantenemos. Seis. Abajo. Siete. Abajo. Ocho. Nueve. Y diez. Mueve un poquito las piernas. Muy bien. Buen trabajo. A veces es un buen trabajo. Mueve un poquito. Eso es. Ahora vamos a hacer una zancada. Seguro que me voy a hacer una zancada. Me pongo en esta posición. ¿Sí o no? Voy a hacer un pie. Adelante. Y cuando yo haga el movimiento. Yo necesito ver que ustedes hacen 90 grados aquí. ¿Ok? Lo voy a hacer hacia atrás. Con el mismo pie. Y hago. ¿Ok? Mira cómo yo lo hago. Mira. Me voy a hacer atrás. ¿Sí o no? Me impulso. Vamos a hacernos 20 de estas así. ¿Estamos listos? Banchar un poquito. ¿Estáis listos chicas y chicos? Ok. Van conmigo. Nos vamos. Eso es. Esta es una. Nos vamos. Dos. No son 10 o 90 grados. Tres. Muy bien. Mantenemos. Cuatro. Mantenemos. Cinco. Excelente trabajo. Seis. Espale. Siete. Avanza. Ocho. Esto le llaman avanzadas. Nueve. Muy bien. Apóyate en esa pierna. Y diez. Vamos a hacer unos 10 más. Una. Haces acá hacia adelante. Vamos. Dos. Muy bien. Vámonos. Tres. Arras. Cuatro. Vámonos. Vámonos. Mantenemos. Cinco. Excelente. Vámonos. Seis. Muy bien. Siete. Mantenemos movimiento. Ocho. Nueve. La última. Vámonos. Y diez. Y diez. ¿Sí o no? Nueve un poquito. Es fácil. ¿Sí o no? Nuevo un poquito las piernas. Espale. Buen trabajo, chicas y chicos. Pongámonos en la posición. Otra vez. Mirando de frente. ¿Sí o no? Voy a dar mi zancada hacia adelante. ¿Sí o no? Conservo mis 90 grados. Flexión. Y regreso. Y vuelvo y hago aquí. ¿Estás listo, chicas? ¿Estás listo? Vamos. Dime 20. Vamos. Uno. Eso es. Esta es una. Nos vamos. Muy bien. Mantenemos. Dos. Mantente firme conmigo. Tres. Eso es. Somos guerreros. Cuatro. Buen trabajo. Mantenemos. Cinco. Usa tus piernas. Seis. Ya duele un poquito. ¿Sí o no? A mí también me duele. Siete. Mantente. Eso es. Ocho. Pero yo no me puedo rendir. Nueve. Yo estoy comprometido, baby. Diez. Eso es pasión. Dame diez más. Dame diez más que así podemos. Una. Dos. Aquí nadie se puede rendir en la vida. El que se rinde en la vida se muere. Cuatro. Baja. Cinco. Muy bien. Baja. Seis. Eso es. Baja. Mantente más movimiento. Siete. Tras. Baja. Ocho. Muy bien. Voy. Nueve. Muy bien. Diez. Buen trabajo, guerreros. Mueve un poquito. A veces he hecho un buen trabajo excelente, ¿sí o no? A veces uno en la vida piensa que no puede alcanzar ciertas cosas, ¿sí o no? O sea, si uno le pone ganas y le pone disciplina, uno las logra. Conocen esta posición, chicas y chicos. ¿Ok? Vamos a trabajar la zona interna de la pierna. Yo necesito que esa zona esté bien tonificada, bien bonita, bien guapa, ¿ok? Yo necesito que eso esté bien guapo allí. Observa los pies, los pies hacia afuera, ¿ok? No los dejéis aquí. Ponedmelo un poquito hacia afuera. Eso es. Vamos a bajar. Y utilizamos toda esta zona. Observa como yo bajo aquí, mira, ¿eh? ¿Sí o no? Baja. ¿Qué tal si nos hacemos 23 de esto, baby? ¿Tú estás listo? ¿Estás listo, baby? Ok, baby. Vamos, vamos. Dime 20. One. Good. Observa, mi rodilla no se estira. ¿Sí o no? Mi rodilla no se estira. Dame 20, va. Nada, nada. Cuando yo empiezo a contar es que vale. Dame 20. Una. Muy bien, más. Tú no lo estás haciendo solo. Yo lo estoy haciendo contigo. Dos. Mantente firme. Tres. Muy bien. Cuatro. Mantente. Cinco. Baja. Seis. Muy bien. Siete. Mantente firme. Ocho. Vas haciendo un buen trabajo. Nueve. ¿Qué tal si me das 10 más, baby? ¿Puedes darme 10 más? I know you can't do it. Come on, give me 10 más. One. Good. Come on. Two. Abajo. Three. Eso, abajo, abajo. Cuatro. Abajo, abajo. Cinco. Te estoy viendo, va. Seis. Abajo esas piernas. Siete. Muy bien, va. Ocho. Muy bien. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Mueve un poquito. Checao. Toma aire. No está fácil esto, ¿sí o no? Nada es fácil en esta vida, baby. Todo lo que uno quiere tiene que luchar por eso. Nada le llega fácil a uno. Esos que piensan que la vida es fácil. Yo no nací en una cuna de oro. Tengo que guerrer a la Sion. Allá los que nacieron en una cuna de oro y que no la guerreré, pues. Ponerse en esta posición. Los pies mirando hacia atrás, hacia el frente. Sion. Miran lo que yo voy a hacer. Voy a hacer una flexión. Subo. Hago una a otra. Subo. Cuando subo, voy a hacer dos veces a los lados. ¿Ok? ¿Estás listo? Ok, baby. Luego cambiamos a los dos lados. Ok, vamos a hacernos 20 de esas. Toma aire. Ok, vamos. Subo. Subo. Hago. ¿Sí o no? Nos vamos. Eso es. Buen trabajo. Ok, comenzamos. Una. Dos. Muy bien. Observa como yo controlo esta pierna. Mira. Tres. ¿Sí ves que yo la controlo? Tú también puedes, baby. Es posible controlarla. ¿Sí o no? Observa como yo controlo mi pierna. Mira. ¿Sí lo viste? Ja. Como todo un modelo. ¿Sí o no? Como todo un modelo. Mira. Un modelo Turbo Steps. Tú también eres una modelo Turbo Steps, baby. ¿Sí o no? Vamos pues. Dame 20. Nos vamos. Una. Eso es. Siempre damos lo mejor de nosotros. Dos. Muy bien. La vida nos recompensará. ¿Sí o no? La recompensa está al final. Tres. La recompensa nunca se consigue al inicio. Cuatro. Muy bien. La recompensa siempre llega al final. Eso es. Cinco. Muy bien. ¿Vos están viendo las carreras? En las carreras siempre se le da la recompensa a los ganadores al final. ¿Sí o no? Yo nunca pregunto cuándo voy a ver los resultados. Nunca pregunto eso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo no sé si voy a ganar las carreras. ¿Sí o no? Espalda. Los resultados dependen de ti, baby. Dame 10 más. Trabájalo. Lúchalo. Eso es. ¿Estás haciendo buen trabajo? Mantente. Llevas una. Una. Dos. Eso es. Manténtelo. No me preguntes. Tres. Mantente firme siempre conmigo. Cuatro. Muy bien. Eso es. Mantente. Cinco. Mantente firme. Seis. Yo no me rindo. Yo soy un guerrero. Siete. Bajo. Eso es. Ocho. Muy bien. Tú tampoco, baby. ¿Sí o no? Va. Nueve. Eso es. Y diez. Marcha un poquito. Estás haciendo buen trabajo, guerrero. Ok, guerrero. Mantente firme. Tú puedes. Eso es. Observa el movimiento que vamos a hacer. Vamos a hacerlo 10 veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos a cambiarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Venga abajo, guerrero. Vamos a mover un poquito. Vamos a trabajar esos glúteos. Vamos a poner esos glúteos. Nuestro primer ejercicio. Me voy a poner en esta posición. ¿Sí o no? Separar un poquito porque hay que hacer una barra en esta zona de aquí de mi pierna. ¿Sí o no? Me voy a poner en esta posición. La voy a levantar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Oh, shit! Eso es. Vamos a ponerlo en la posición. Otra posición. Eso es. Posición. Pierna estirada. Eso es. Levanto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Voy a poner en esta posición ahora. Tiro la pierna. Y la trabajo aquí. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos a cambiarlo. Posición. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo, guerrero. Volvemos y nos ponemos la posición de lado. Posición de lado. ¿Sí o no? Vamos a trabajar esta zona. ¿Estamos listos? Nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Voy al lado contrario. Saco la pierna. ¿Listos? Nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Me pongo otra vez. En la posición. Ahí tiro la pierna. Trabajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Y me voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Ahora me voy a sentar. Tienes un poquito la pierna. Me acuesto así como una raíz. Mira. Así. ¿Sí o no? No, yo lo chico como un raíz. Pues ya, 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 ya. No me peleéis. Mira este pie aquí estirado. ¿Sí o no? Y lo voy a levantar por dentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dame diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo, chicos. Vamos a ponernos al otro lado. Eso es. Y recuerda, aquí estamos trabajando toda la zona interior de la pierna. ¿Sí o no? Que necesita trabajo. Va. Ponemos en la posición. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a hacer los diez manos. Vamos. Una. Súbela. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Excelente. Muy bien. Me pongo en esta posición. ¿Sí o no? En esta posición me voy a levantar. Una. Aprieto. Y bajo. ¿Sí o no? Veinte. Cuando subo, aprieto. Vamos a hacerlo solamente diez veces. ¿Estamos listos? Nos vamos. Una. Ya lo apretado. Y va. Dos. Aprieta. Y va. Tres. Aprieta. Y va. Cuatro. Aprieta. Y va. Cinco. Aprieta. Y va. Seis. Aprieta las nalgas. Eso es. Va. Siete. Aprieta. Y baja. Ocho. Aprieta. Y baja. Nueve. Aprieta. Y baja. Ahora lo dejamos arriba apretado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Manténlo arriba. Sube un poquito la cadera. Un poquito más. Eso es. Allí. Placo. Eso es. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mira arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dame diez más. Sostenlo allí si puedes. Va. Sostenlo allí. Una. Dos. Sube la cadera un poquito más. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cien. Ocho. Nueve. Y baja. Súbela. Eso es. Aprieta. Baja. Súbela. Aprieta. Baja. Llevamos dos. Súbela. Tres. Vamos. Ánimo. Cuatro. Tener ritmo. Cinco. Apretad chicas. Va. Seis. Muy bien, chicos. Está diciendo bien. Va. Siete. Muy bien. Arriba. Ocho. Buen trabajo. Va. Nueve. Eso es. Aprieta las nalgas allí. Y diez. Buen trabajo. Abajo. Wow. Eso es. Buen trabajo habéis hecho. Ponemos en esta posición. Vamos a hacer pataditas de burro atrás. Sí o no. Vamos a hacer unos veinte solamente. Ponemos en esta posición. Y arrancamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dame diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Sufre, baby. Sufre, sufre. Sufre. ¿Queréis tener nalgas de acero? ¿Sí? ¿Queréis nalgas de acero? Ok, baby. Sufre. No te va a ser fácil. Va. Ponte en posición. Eso es. Trabájalo, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dame diez más. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Oh, my goodness. Estirando un poquito los glúteos atrás. Eso es. Siente que estira, estira. Muy bien. A veces es un buen trabajo. Estás bien, estás bien. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Nos ponemos en esta posición. ¿Sí o no? Esto es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Mira. Ponemos en esta posición. Levantamos la pierna por el dentro. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ves? ¿Veinte? Ok, nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a hacer los diez más. Baby, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Si usted pasa como mi pie se mueve, ¿sí o no? Eso es. Yo siempre le meto abajo a toda la zona interna de la pierna. Y también me trabajan un poquito los glúteos atrás. ¿Sí o no? Ponte el cruz a la pierna y la levantas. Eso es. Si sientes que jalas de aquí. Si uno, jalo. Uno. ¿Lo sientes? Dos. Tres. Cuatro. Dice que sí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dame diez más, baby, que tú puedes. Trabajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Trabajo. Ponte en la posición. Esta no es la posición, baby. Sí, esta, esta. ¿Eh? Vale. ¿Cómo lo sabías? ¿Eh? Allí. Mira los manos como miran, ¿sí o no? Hacia adelante. Voy a levantar. Aprieto. Y va. Eso es. Voy a ir a subir. Aprieto. Y va. Llevo dos. Me voy. Tres. Muy bien, voy. Cuatro. Aprieta las nalgas cuando subes, baby. Va, aprieta. Cinco. Muy bien. Va. Seis. Muy bien. Trabajo allí. Siete. Muy bien. Va. Va. Ocho. Muy bien. Vamos. Nueve. Diez. Como va a ser diez manos. Vamos. Una. Dos. Aprieta cuando subes. Tres. Muy bien. Voy. Cuatro. Mantengo. Cinco. Aprieto. Seis. Muy bien. Va. Siete. Vamos, babies. Ocho. Aprieta. Aprieta. Nueva. Májalo arriba. Arriba. Ocho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Májalo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y baja. Wow. Acuéstate. Ah. Ah. Eso es lo que a ti te gusta, ¿no? Acostadito. Jejejeje. A ti te gusta acostadito aquí, si o no? Relax. Relax. ¿Y qué tal si mientras estamos aquí acostadito hacemos algo? ¿Ah? ¿Sí? Ok. Mira lo que te vamos a hacer. Subimos la pierna. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Vamos a hacernos cincuentica de estas, ¿sí o no? Nos va a volver a bajar la estuda interna de las piernas. ¿Estáis listos, babies y babies? Ok. Les goles duejo. Una. Dos. Muy bien, chicos. Tres. Lo veo bien allí, ¿eh? Cuarto. A las chicas también les gusta que tengamos toda esta zona tonificada. Cuarto. ¿Sí o no? Mantenemos. Cinco. Están bien. Vamos. Seis. Muy bien. Siete. Esas piernas tienen que quedar bien tonificadas. Ocho. Wow. Nueve. Eso es. Diez más, babies. Una. Eso es. Dos. Manteneos, chicos. Tres. Eso es. Cuarto. No está fácil, ¿eh? Cinco. Esto es el abdomen contraído. Seis. Eso es. Mira el cuello. Siete. Ocho. Nueve. Dame diez más, baby. Nos vamos. Una. Dos. Manteneos. Tres. Eso es. Cuatro. Seguimos en el rey alto. Cinco. Muy bien. Seis. Eso es. Siete. Seguimos. Ocho. Muy bien. Nueve. Vamos a hacer diez más. Más. Una. Toma aire. Dos. Mantenemos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Mantenemos. Seis. Siete. Ocho. Y me va a hacer diez más. Una. No te bajes. Baja. Dos. Si puedes. Tres. Cuatro. Cinco. Mantienes. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Vamos. Glute. Trabajamos abdominales. Bien. Llegos. ¿Listos para los abdominales? Ok. Los abdominales van a ser fáciles hoy también. Todo fácil hoy, eh. Tú lo metes. Se volvió loco. Mira. Mira. Pueden las manos aquí atrás. Aquí abajo. Eso es. Con las piernas. Y. Abre y cierra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Eso es. Toma aire. Cruzamos la pierna un poquito. Eso es. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Voy hasta abajo. Una. Buscamos. Dos. Tres. Eso es. Despacio. Cuatro. Muy bien. Seis. Hacemos el camino de abajo con elegancia. Seis. Apetito mi abdomen. Siete. Voy hasta abajo abajo. Otro. Muy bien. Nueve. Diez más. Me voy. Mantengo mis abdomen. Una. Muy bien. Dos. Trabajo. Tres. Muy bien. Cuatro. Mantengo el movimiento. Trabajo. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Ay, ay, ay. Ocho. Nueve. Vamos a hacer un tipo de diez más guerreros. Uno. Muy bien. Dos. Trabajando. Tres. Muy bien. Cuatro. Continuamos. Seis. Muy bien. Vamos. Seis. Épale. Siete. Vamos. Ocho. Muy bien. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Cruzamos. Para otro lado. Y nos vamos, guerreros. Una. Dos. Apretamos. Tres. Muy bien. Cuatro. Toma aire. Cinco. No te hagas la cabeza. Seis. Muy bien. Mira el cielo. Siete. Mira el cielo. Ocho. Muy bien. Nueve. Y arriba. Diez más. Ahí me va. Una. Voy. Dos. Mantengo. Tres. Muy bien. Cuatro. Mantengo. Seis. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Últimas diez, guerreros. Me voy. Uno. Dos. Mantengo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Va. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Abajo. Abajo. Vamos a trabajar un poquito. Aquí arriba. Okey dokey. Tiramos las piernas. Subimos un pie encima y el otro. Pierna recta. Mano aquí sin jalármela. Contraigo el abdomen. Treinta veces. Me voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Mantengo. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Me voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mantengo. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Últimas diez. Guerrero. Uno. Dos. Tres. Mantén. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos de pie. Continuamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Guerrero. Uno. Dos. Mano la cabeza. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Haceme diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Agarra todas las piernas en esta posición. Y sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Voy a hacerme diez más. Uno. Dos. Arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora me pongo la pierna en esta posición. Y sigo dándole. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dame diez más, baby. Uno. Dos. Muele. Tres. Muele. Cuatro. Muele. Cinco. Muele. Seis. Muele. Siete. Muele. Ocho. Muele. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Vamos a los oblicuos. No se escapáis, baby. Siete. Era fácil, sí, uno. Ponte en esta posición. Ponte en esta posición. Eso es. Apóyate con este hombro aquí. Si ves como yo me voy a apoyar. Observa como yo me voy a apoyar, miren. ¿Sí o no? En esta posición voy a subir un poquitico la pierna atrás, miren. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si no te puedes mover, no pasa nada. Si no te puedes mover, lo dejas así también. Si no puedes levantar la pierna. Okey dokey. Perdón, no te dije. Dame diez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Levantenlo allí. Revota un poquito. Eso es. Robota, robota. Eso es. Y ahora aquí necesito que le va a caer este movimiento. Una. Dos. Tres. Cuatro. Este se llama el movimiento del amor. ¿Cómo lo ves, guerrero? Movimiento del amor. Muevo un poquito esa cadera. Eso es. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. Aprieta el abdomen, baby. ¿Quieres más? Sí o no, aprieta el abdomen. Una. Dos. Va. Tres. Cuatro. Acá está. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez, guerreros. Buen trabajo. Vámonos para el otro lado. ¿Cómo lo viste el movimiento del amor? ¿Bien? Yo sabía que te iba a gustar ese movimiento. ¿Estás cierto? Bueno, guerreras. Filas, pues. Poneos en posición. Eso es. Subid la pierna. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Hay cinco horitas más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Sostenemos la posición. Rotate. Movimiento del amor que nos gusta. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es lo que me gusta del deporte, ¿sí o no? El deporte es amor. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Practica, baby, va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Subo. Un poquito hacia atrás. Eso es. Buen trabajo. Habéis triunfado, chicas y chicos. ¿Sí o no? Guerreras, ¿sí o no? Ok, vamos a hacer un último ejercicio. ¿Ah? ¿Sí? No. No pasa nada. Va. Tú vas conmigo, ¿sí o no? Lo que tú digas, turpe steps. Ponte en esta posición. Baja un poquito las nalgas. Allá abajito. Eso ahí. Baja las nalgas. No te me quedes así, ¿eh? Bájala un poquito. Eso es. Ahí está bien. Ajá. Ahí. Ahí. Ahora me vas a presionar los codos. Mira cómo yo lo voy a hacer. Y su. ¿Sí o no? Mira. Y su. ¿Qué tal que te hacemos frente a esta? Bien. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. O sea, más de músculo aquí. Siete. Mira. Ocho. Mira. Nueve. Baja. Diez más. Me voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Empuja. Ocho. Nueve. Dame diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Empale. Brazos, piernas, glúteos, abdomen. Todo en un solo video. ¿Cómo lo ves, guerrero? Bien. Sé que a ti te gusta esto. Ok, babies. Estiramos un poquito esos brazos. Eso es. Mantenedos firmes en el reto, chicas y chicos. No os rindáis. Ok. No os rindáis. No me busquéis excusas. Que yo no acepto excusas. Habéis aceptado el reto, ¿sí o no? Ok. Continuad hasta el final. Ok, ok. Pilas, pues. Pilas. Eh. Si queréis ver resultados, tenéis que trabajar. Tenéis que luchar por ellos. Ok. Eso es. No vengáis con cosas que sacarme una excusa hoy. Mañana otra. ¿Sí o no? Estirás un poquito esas piernas. Épale. Muy bien. Buen trabajo. Eso es. No hay nada mejor que lo que se consigue con esfuerzo. ¿Sí o no? Eso es. Que uno ponga a los vecinos todos celosos, todos envidiosos allí. Míralo, míralo, míralo lo que está haciendo. Mira. ¿Eh? Yo no entiendo qué está haciendo él. A lo mejor se está yendo y se hizo una cirugía o alguna cosa. Porque es que no es normal que un tipo de estos pierna peso tan rápido. ¿Sí o no? Se la pone tan guapa ella. Ella está tan guapa que mira que va perdiendo peso. Y yo no entiendo. ¿Sí o no? Debes tener un balón gástrico. ¿Sí o no? Le voy a hacer un balón gástrico. No. Ellos no saben que tú estás consiguiendo con sacrificio. Con dolor. Con sudor. ¿Sí o no? Con entrega. Porque generalmente la gente siempre mira en los resultados. El final, los resultados. Ellos no ven como en una sola operación. Como uno llegó a hacer el resultado de 10. ¿Sí o no? Nunca lo ven. Ellos siempre ven el 10 allá. Este tipo porque es 10. Y van a estar en la operación. No saben que uno es gruñero. Yo tuve que hacer 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8, 10. Soy Pipo. 10. Toma aire. Sonríe, baby. Yes. You can do it. Hola, amigo. Los invito a que se suscriban a mi canal. Donde cada semana estoy exponiendo nuevos videos. Para que mantengan un cuerpo sano, saludable. Y se mantengan siempre en forma. Suscríbete ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!